buenas gente que tal vamos a irnos a unas ruinas a patinar porque me acabo de levantar de la siesta no sé si se verá bien que me ha escrito un amigo y a patinar con el longboard con el skate con la bmx he dicho que sí vamos para allá grabó un rato y a ver qué sale vamos a por él se llama el colega con el que vamos y se viene también mi hermano que ahora mismo va detrás de la cámara alberto nada vamos para allá por el nación vamos para dentro de qué porque siempre tiene que haber estas mierdas de las casas abandonadas tío y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, espero que os haya gustado, ya sabéis, dadle like, suscribíos y compartid, gente.